Señor, abre mis labios y mi vota proclamará por la paz. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descansión. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Menarán bringe, al fuego de Dios a las guilas. Use siete que se attacrep이 들어. Bendaderamente ha resucitado el corazón. Deus face, fighting over your power, recib so hotly. Bendaderamente ha resucitado el corazón como en el desierto. ¡Gracias! 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 Los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés El siervo de Dios y el canto del Cordero, aleluya. Cantaré al Señor, consumiré su victoria, caballos y carros atrapados en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, el cuerpo y salvación. Eres mi Dios, yo lo alabaré, Dios de mis males, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el amén. 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 de nosotros vive para sí, para sí mismo y muere para sí, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Señor, Padre, ha predicho que sea un ritmo Por boca de sus santos profetas Es la salvación de la tierra de nuestros seres vivos Y de la mano de todos los que nos odian Padre, ha predicho la salvación de la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el pueblo que juró a nuestro Padre Salvador Para concedernos queridos de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi niño te darán profeta de la gratisión Porque adelante el Señor A preparar sus caminos Alucinando a su pueblo la salvación Segundo de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que va a ser de lo alto Ayúdanos que viven en tiniebla En el sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria, Padre y Amigua Y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Padre Amén Ahora es un pulmón Cristo Y el cuerpo a la vida Amén Señor Venimos Sin muertos Aleluya Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo Y digámosle, Señor, danos paz y alegría Señor, danos paz y alegría Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos eres el príncipe de la vida Bendice, santifica a tus fieles y a todos los hombres Señor, danos paz y alegría Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti Danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria Señor, danos paz y alegría Aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra Para que dé al mundo testimonio de tu resurrección Señor, danos paz y alegría Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre Convierte en gozo la tristeza de los afligidos Señor, danos paz y alegría Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y liberarnos del mal Dios todopoderoso y eterno Que por el nuevo nacimiento del bautismo Has infundido en nosotros la vida eterna Concédenos alcanzar la plenitud de la gloria A los que por la justificación Has hecho capaces de llevar Llegar a la inmortalidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Reina del Cielo ¡Aleluya! 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 Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En Jesucristo, resucitado de plenos muertos, en nuestra salvasión, nuestra gloria para siempre. Si por él morirnos, viviremos con él. Si por él sufrimos, reinaremos con él. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de plenos muertos, en nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Amén. 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 El rey Jesucristo, resucitado desde los muertos, que dé nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyá. Recibimos de un modo especial a los peregrinos de la familia González Celis. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, le pedimos al Señor que les conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. Esta misa, presidida por el Venerable Cabildo de Canónigos de esta Basílica y de los sacerdotes que colaboran con nosotros, lo mismo que los diáconos, la ofrecemos antes que nada por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. Hoy nos alegramos de un modo especial al celebrar a nuestros niños. Si bien es cierto, hoy es el Día del Niño aquí en nuestra patria, que no lo es en todas las demás naciones. Esta conmemoración fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, posteriormente a la guerra, precisamente para recordar el deber que toda la humanidad tenemos para con los niños. Ser un niño es una gracia muy especial que Dios nos ha concedido. Para los padres son una bendición. No importa que sean latosos, guerrosos, chillones y todo, son una bendición para sus padres. Y por eso Jesús los pone delante de nosotros. Si no se hacen como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos por nuestros niños, los que sufren, verdad, la desgracia de no vivir, de no tener a sus padres porque los han abandonado, porque se han muerto por varias circunstancias. Niños que tienen que vérselas a ellos mismos para poder tener lo necesario para subsistir. Por eso, ojalá un gesto nuestro de este día, al encontrarnos con cualquier niño que nosotros nos encontremos en el camino, por lo menos una sonrisa, una buena actitud, son la presencia viva de Dios entre nosotros. Se unen también a nuestra plegaria y acción de gracias los radioscuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde Estados Unidos, California y en el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, en este tiempo, en que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, en este momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. En este momento, hay tres confesores a su disposición para los que se quieren acercar a celebrar el sacramento de la penitencia. Guardemos silencio, pidamos perdón. ¡Tú que eres el primogénito de entre los muertos! ¡Señor, ten piedad de nosotros! ¡Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte! ¡Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte! ¡Señor, ten piedad de nosotros! ¡Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte! ¡Señor, ten piedad de nosotros! 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 para defender en tu iglesia la fe y para darle culto más dignamente, concédenos por su intercesión que podamos participar en tus santos misterios con una fe viva y una caridad operante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Los Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Señor, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Señor, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su pueblo y su rebaño. Señor, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su pueblo y su rebaño. Aleluya, 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 Aleluya. Puesto que ha resucitado con Cristo, vos que nos vienes de arriba donde está Cristo, aceptado a la derecha de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Muchos han calificado el libro de los hechos de los apóstoles como el libro del Espíritu Santo. Lo que hoy nos narra el pasaje que se nos ha proclamado son acontecimientos del caminar de la iglesia primitiva en su acción evangelizadora a impulsos del Espíritu Santo. Las formas parecen muy ingenuas. Sin embargo, por medio de signos concretos y a veces demasiado frágiles y débiles, Dios puede dirigirse a una persona o al mundo entero y manifestarle su voluntad. Lo importante es estar abiertos a la voluntad del Señor y dejarse guiar por su espíritu, pues la iglesia y la obra evangelizadora que ella realiza no es obra de los hombres, por muy eruditos que sean, sino la obra de Dios por medio nuestro. Por eso, no podemos lanzarnos a proclamar el Evangelio del Señor y a la construcción de su reino sin antes habernos sentado a los pies del Maestro para dialogar con Él a través de una seria oración y para escuchar su palabra, meditándola en nuestro corazón y siendo los primeros en ponerla en práctica y en dejarse guiar por el Espíritu Santo hacia la verdad completa. Ayer escuchábamos al Señor en el Evangelio que nos decía, yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Nosotros éramos del mundo, actuábamos conforme a sus criterios de maldad, destrucción y muerte, pero ahora hemos sido salvados gracias a Aquel que por nosotros murió y resucitó. A partir del momento en que hemos depositado en Cristo nuestra fe, hemos de cumplir con la misión que Él nos ha confiado. ¿Cuál? Proclamar su Evangelio, no sólo con nuestras palabras, sino especialmente con nuestra conducta que se ha de convertir en una denuncia del mal que hay en las estructuras o apetencias del mundo y hacer un serio llamado a la conversión. Probablemente esto nos cause persecución y muerte, pero recordemos que el que quiera conservar su vida la perderá y quien la pierda por Jesús y su Evangelio la salvará. Lo que han hecho al Señor lo harán también con nosotros. Si el mundo nos recibe con alegría, si jamás levanta una crítica en contra nuestra, si se siente feliz al escucharnos, tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos fieles a Cristo que nos envió a denunciar el pecado y a invitar a la conversión o hasta dónde nos hemos convertido en parte del mundo hablando y actuando de tal forma que no se note que somos de Cristo, pues buscamos las cosas del mundo y por no perderlas preferimos diluir o acomodar el Evangelio de tal forma que no se nos convierta en una papa caliente entre las manos. En esta Eucaristía que celebramos esta mañana aquí en la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe, no olvidemos, estamos celebrando el amor manifestado por Dios hacia nosotros hasta el extremo. Ahora se están haciendo realidad las palabras de Cristo. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Ante este memorial de la Pascua, o sea, la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo, nosotros podemos tomar la actitud de simples espectadores. Tal vez muy viadosos y muy participativos en nuestra liturgia, en los cantos, en las respuestas, en las actitudes corporales, pero finalmente solo espectadores que al volver a la vida diaria iremos con el corazón no lleno del Señor, sino cargado de miserias. Tal vez algunos sientan el aguijón de la palabra de Dios y se sientan temerosos ante las consecuencias de comprometerse con ella. Pues más vale una iglesia de la clandestinidad, de la simulación, para así evitarnos complicaciones, sonrojos sociales con los demás. Finalmente, ojalá y sea esta nuestra actitud, porque no sea así nuestra actitud, perdón, porque quienes asumen como un verdadero compromiso su comunión con Cristo, con su entrega, con su amor hasta el extremo, con su misericordia, con su generosidad, con su solidaridad con los necesitados, con su denuncia del mal. Ellos mismos nos están dando testimonio de lo que significa el compromiso de seguir a Cristo. En el horizonte de estos últimos estarán siempre aquellas palabras de Jesús. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. No podemos tampoco decir que el mundo sea puro pecado, no. Hay muchos valores y virtudes cristianas y humanas en el mismo. Hay muchos motivos de alegría para todos. Sin embargo, no podemos cerrarnos en una visión totalmente optimista del mundo. Debemos tomar conciencia de los errores y pecados que anidan en muchos corazones y que conforme a las personas heridas por el pecado, ocupen hasta cargos de un alto rango y pueden convertirse en un verdadero flagelo para la humanidad. No olvidemos, desde el núcleo de nuestras familias hasta la vida internacional se siguen sufriendo opresiones, violencia y muerte por parte de quienes no han sabido abrir realmente su vida y corazón al Evangelio. No basta tener la Biblia en casa ni poner la mano sobre ella para jurar servir a un pueblo. Hay que poner la vida en la persona de Cristo y dejarse guiar por su Espíritu. Solo entonces nuestra vida tendrá la visión y las actitudes del Señor y Él no se tomará como un juego de niños o como un rito que nada aprovecha a los demás. Ojalá siempre lo tengamos presente. Quien es de Cristo será tal vez perseguido y condenado por vivir en la verdad, pero no podrá actuar con los criterios del mundo persiguiendo y destruyendo a su prójimo. Pidámosle al Señor que es Padre misericordioso nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy celebramos la gracia de ser congruentes con nuestra fe hasta que se dé a luz la presencia del Señor en nosotros y colaboremos así para que también brille con mayor claridad el rostro del Señor entre todos los hermanos con quienes nosotros nos encontremos. Así sea. Imitemos hermanos el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma oremos todos los unos por los otros y digamos Jesús resucitado escúchanos. Jesús resucitado escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por todos los niños del mundo entero que en estos días han hecho o harán la primera comunión para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por los hermanos de la familia González Célis oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por todos los niños para que al celebrarlos hoy los padres y familiares sean para ellos ejemplo de fe y de buenas costumbres y se esfuercen y se esfuercen y se esfuercen en educarlos de tal manera que les faciliten la perseverancia en la fe y el crecimiento en la vida ordinaria. Oremos. Jesús resucitado escúchanos. Por los radioescuchas de Esne el Sembrador para que el Señor les conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe cuanto con fe le piden. Oremos. Dios nuestro que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo. Por intercesión de Santa María de Guadalupe concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Hay ocho. Sentados. Ahí vamos. Amén. Amén. Muestro Señor tu miseria y gloria y danos tu salvación. Muestro Señor tu miseria y gloria y danos tu miseria y gloria tu miseria y gloria y danos Amén. 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, por tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz Llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza Y al entregarse a ti por nuestra salvación Quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Salmo Santo Santo Es el Señor Dios del universo Salmo Santo Llenos de sangre, cielo y la tierra de tu gloria Ángeles,求 concednos de Jesús, chisó al alma Bendito el que vienes en el nombre del Señor Bendito el que vienes en el nombre del Señor ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». «Hagan esto en conmemoración mía». «Este es el sacramento de nuestra fe». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, también te pedimos para que todos nos descanso de tu Hija, socorro. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Al mí se les da contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, especialmente de los niños. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, San Juan Diego y San Pío V, los apóstoles y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que evitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que evitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que evitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que evitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos, protege Señor con amor constante a quien has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo se llenen ahora de alegría por tu resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial en primer lugar a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. A todos los niños y niñas aquí presentes, a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta Basílica y también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Que Dios misericordioso que por la resurrección de su Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayan todos a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz día y un buen regreso a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.